Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha evolucionado el trabajo de Dóniga y que al último partido con Honduras, conocieron un poco la idea, no tenemos lamentablemente a Brian Hill, que es un goleador, es un killer en el área, pero creo que sí ha tenido una mejoría y que el último partido me parece que ha sido el mejor de todos, porque no puedo decirle jugamos a Argentina, no, corrimos contra Argentina, nada más. Claro. Corrimos contra el campeón del Mónico. Carse, dijo el técnico David Dóniga, nos decía el 3 de mayo, se vienen las balas de verdad en la eliminatoria. Pero las balas de mentiras también duelen, dijo. ¿Estamos listos para esa bala, Carse? Sí, sí, sí. La verdad que yo sí creo en la selección. ¿Cómo me gusta tu optimismo de siempre? ¿Cómo? A mí me encanta, te lo digo de verdad. La positividad es. A mí me encanta eso de parte tuya. Es que es cierto. Es que a ti que vaya... Porque de alejar la realidad... Este, vi, por cierto, vi un partido en Puerto Rico y de verdad que me dio pena. La verdad que a Puerto Rico no juega bien. ¿Y nosotros? No juega bien. Sí, juegamos bien nosotros. Mejor que a Puerto Rico, sí. ¿Y contra Honduras? Tampoco es un 100 a 0. Pero a Puerto Rico le vamos a ganar. De verdad, le vamos a ganar. Y a mí no me asusta este tipo de león. Y te aseguro que todos van a querer tomarse una foto. Solo el león de... Porque él es jugador del Castilla, no del Real Madrid. Pero vaya, por ejemplo, Adrián Rosario juega en el Inter Miami. Cuando esté en el primer equipo del Real Madrid... Defensa central, pero no ha sido convocado en los últimos partidos con el... Exacto. Está ahí. Está ahí. En el Miami FC, Nicolás Cardona. Bueno, Jalen Cervania es compañero de Nelson Flores Blanco, ¿no? Sí, del Norcaro en la IFC. Va, Edal. Entonces se van a enfrentar compañeros. Ya decíamos el del Real Madrid. UFG, el del Norcaro. También Jean-Luc Fontana del Granada, ¿no? Lo que pasa es que muchos querían ver en la nómina a Darillanki, Bad Bunny. Juan O'Neill está en Vélez, por ejemplo, algunos de los jugadores que... Pero no Vélez Arfield, sino que otro equipo que tiene ese mismo nombre. O sea, sí, quizá en cuanto a cómo se ha venido formando, que quizá no son... Hay un jugador del Granada, bueno, del Granada y de la Reserva del Granada. Roberto Hidranch. Sí, no, quizá hay algunos futbolistas que han tenido una formación fuera de Puerto Rico y...